Javier no aparece, ni da señales de vida. Yo puedo cubrir a Javier. La vida parece ofrecerle. Vamos a ver qué opina el señor. Yo nunca nos entere que preferiste irte de juerga a cumplir con él. No basta decir nada, no basta decir nada. ¡Vuélvame! La oportunidad que estaba esperando. Era un trabajo limpio, sin golpes ni heridos ni nada de esas tonterías. En otro nuevo y emocionante capítulo. Y aunque él no lo crea, este es un sueño que hemos esperado los dos. Compartir este momento. Tu nombre y el mío. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.